Yo no lo tengo de los confes, pero yo hablo de las situaciones, como que las situaciones en la casa, yo lo veo como un partido, yo siempre he dicho, yo veo esto como un partido de fútbol, en un partido de fútbol a veces tú con el rival te agarras a p*** y se acaba el partido y no por eso te vas a decir lo otro, lo otro, ya fue, o sea, era parte del juego, el que tenía que encargarse de ver qué pasa dentro del partido era el árbitro, ya, el partido se acaba, él como persona es otra cosa, como jugador es otra cosa, se acabó el partido, cuidado y la vida, como una persona con la que yo discutía aquí adentro, me pone a trabajar a futuro, y yo en lugar de estar como que, no, No, yo no quiero trabajar porque él en el rally te dijo esto, no, yo sabes que conviví con esa persona 122 días, lo conozco o la conozco, vamos a fuego Y aparte que uno también entiende que m***a, llega un momento en que los lazos que vos haces con las personas aquí están por encima de este juego, y que independientemente de lo que Melfi haya dicho de mí el 10 de abril, yo sé quién es Melfi conmigo, si me entiendes, o sea, Alfredo, a mí no me importa Esa es que Alfredo dijo el 8 de mayo, yo sé quién es Alfredo conmigo, porque llegaste No, por eso, pero tengo certeza Pero si me entiendes, y si yo lo veo, a mí tampoco me importaría, porque yo sé quién es Alfredo conmigo, y yo sé quién soy yo para Alfredo A mí es que me venga a arreglar más vainas y puedo salir de aquí Le pego una trompa Donde para nosotros esa vaina fue hace como 2 años, 4 años Como 5 años Entonces nosotros en este momento Sentimos que Eso no cambia nada Uno aquí sabe con quién cuenta, con quién no Uno sabe A quién le puede pedir un favor en su ciudad Sí me entiendes, o sea, hay cosas más importantes Que lo que pasa en un reality Que si te sirvieron más arroz Más pollo Que si se me comieron la torta Exacto, que si se te comieron la torta Que si se robaron la granola O sea Que ese día él te decía seguro que él no hubiese Que si se te robaron Que si me comieron el plato de lentejas Que si me comieron el plato de carne O sea, hay muchas cosas más importantes La vida entera Que si me comí dos arepas Que si te comiste O sea, yo de aquí salgo Y para mí El significado de la libertad Ha cambiado tanto Que para mí Estar viendo televisión Y poder cambiar de canal En libertad Literal, yo siento que afuera Es donde de verdad vamos a aplicar Eso de importancia a lo importante Pero entonces eso lo aprendiste en este programa Sí No es que lo haya aprendido en este programa Como tal Porque yo siento que hay cosas Que uno ya sabe Como porque sí Pero no reconoce y no es consciente Solos Porque no las vive Sí me entiendes Así como cuando uno le dicen Que a uno La mamá es muy duro Sí, uno sabe que es duro Pero tu mamá está viva No la reconoce No las vive No las siente No sabe Entonces yo siento que En este programa Todo este tiempo Que yo he estado acá Mi hermana vino Y no nos agarramos Ni una sola vez Y Claudia me miraba O sea, Claudia me miraba Y Claudia me decía Karen Karen, yo no sé O sea, Claudia Claudia me veía Y Claudia no lo podía creer ¿Te decía que te veía diferente o qué? Que me veía diferente Y la admiración que tenía Nuestras familias Cuando vinieron de De sentir Como era estar aquí adentro Y Y entender como que Como ustedes llevan aquí Tanto tiempo Y nosotros con un solo día Estamos que nos volvemos locos O sea, es como No sé En parte Es lo que te digo O sea, como que Es un orgullo Haber pasado todo esto O sea, como que Uno se siente como Qué fuerte Haberlo logrado Sí, uno se siente como fuerte Uno se siente como fuerte Como Uy, yo soy muy dura Así La Mamá O sea, digan lo que digan No cualquiera hubiese aguantado esto Exactamente Y no solo nosotros Todos ustedes Todo lo que hicieron O sea, el tiempo que duraron Aquí adentro No cualquiera lo aguanta Hay personas que los encierran aquí Dos, tres días Y ya se están volviendo locos Porque el tiempo aquí pasa diferente Muy lento, muy lento El tiempo aquí pasa muy lento Yo digo que tampoco nos afectarán Los mensajes negativos Porque sería gente que especula No que lo ha vivido en carne propia El encierro este Y todo lo que hemos pasado Sí, Claudia me decía Que una amiga Que estuvo en un reality también Que cuando la gente Digamos, comentaba cosas Y ella de una Hacía videos Todo lo que pasa En la Casa de los Famosos Colombia Está en VIX Primero Descarga la app de VIX Y tendrás acceso A la página principal Donde verás una pestaña Exclusiva De la Casa de los Famosos Colombia Haz clic en ella Y listo Con tu suscripción A VIX Premium Tendrás Nueve diferentes canales Que te mostrarán Todo lo que pasa Dentro de la Casa Las 24 horas En vivo Y sin censura Además de la transmisión de galas La previa Y el after show de VIX Sé tú quien elija Cómo ver la Casa de los Famosos Colombia Por VIX